El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino Ni toda la plata del mundo alcanza para la sabiduría y el carisma Desde que Lenin Moreno desprestigió la política y desvalorizó la magistratura de la presidencia En el argot popular ahora no es extraño decir cualquiera puede ser presidente Y esta realidad va por doble vía Por un lado los movimientos políticos, los medios y esos grupos de generación de opinión Con tal de que no gane el correísmo apoyan candidatos y acciones que pueden hundir al país Y convertirlo en una piltrafa en términos democráticos Además los electores se asumen en su irresponsabilidad al elegir porque alguien usa zapatos rojos Y ofrece el oro y el moro Lo mismo si gana para ganar una elección se representa al candidato con un cartón Aunque no diga una sola palabra ni elabore un pensamiento más allá de cinco minutos Hemos llegado al punto en que se hallaba el Ecuador antes del 2006 Cero institucionalidad Los poderes fácticos imponiendo sus agendas y sus intereses Una constitución de pacotilla con la que literalmente se limpiaban Y hacían y deshacían con todo lo que ella ordenaba y regulaba Y si a eso se añaden otros horrorosos temas de precariedad intelectual de los gobernantes De ministros mediocres y de voceros sin pizca de conocimiento de lo que hablaban Ya tenemos ahora el retrato o la fotocopia en este presente El señor bachiller Guillermo Lazo prácticamente se compró la presidencia gracias a su gran fortuna A la cooptación que hizo de grupos, medios, periodistas y un aparato electoral que le satisficiera su codicia Y ahí tenemos los resultados Se preciaba de haber escrito un libro Y ni él mismo podía explicar Se jactaba de un supuesto liberalismo Y decía acodearse de intelectuales y académicos de la derecha De los cuales ojalá haya leído uno de sus libros Y hasta llegó a menospreciar el pensamiento y el debate con quienes no profesaban sus ideas Porque no las podía defender en público Y por si fuera poco Mintió descaradamente De todo y todo el tiempo Por eso se ha desprestigiado la política Ya no tenemos debates de altura Ni hacemos de la discusión pública un asunto de interés social Para buscar salidas y hasta respuestas inmediatas a los graves problemas Incluso hemos perdido la capacidad de asombro De asombro frente a la mediocridad de ciertos personajes Lo que cuenta ahora es la pinta El hablar banalidades Y dejar que la gente se encante con un muñeco Una Barbie O con un sentido muy pedestre de la política De ahí Que no haya ninguna esperanza De que esto cambie Y sobre todo Esto trae consigo Algo mucho más grave El vacío creado por la verdadera política Lo ocupa ahora una figura de una banda criminal Fito Se constituye en un referente De quienes no tienen una mínima reflexión De lo que está pasando Y apuestan por el quechuchismo Para que se hunde el país Y con ello pescar a río revuelto Si Fito Pasa a ser en el Ecuador Lo que fue en Colombia Pablo Escobar Y en México el Chapo Guzmán Ya sabemos dónde termina todo Y hasta dónde nos vamos a hundir como nación Y como un país Que tuvo la opción de salir de la pobreza Enrumbarse al desarrollo Y crear un sueño esperanzador En las nuevas generaciones Punto Pasa a ser en el Ecuador Pasa a ser en el Ecuador ¡Gracias!